Bueno queridos televidentes, aquí les quiero comentar, David es proclamado rey y la encontramos en el texto de primera de crónicas 11.1. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo hoy aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora mientras Saúl reinaba tú eras quien sacaba la guerra de Israel y lo volví a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón y David hizo con ellos pacto delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Estamos en esta área de Jerusalén y acá vemos a el rey David. Esta área de Jerusalén está dirigida al rey David, pero lo más importante no es tanto la estatua ni el monumento, sino saber que el rey David fue un rey que reinó a Israel y que lo hizo con la sabiduría de Dios. Yo te invito queridos televidentes a que seas tú llegando a los caminos del Señor, aceptando al Señor Jesucristo en el corazón y lo más importante que seas tú tomando el control de tu vida a través de la palabra del Señor Jesús. Amén y Amén.